Amén Mi amor, recuerdas que el que se casa, estufa quiere No mi amor, el que se casa, televisor prefiere Ajá, y donde tu me piensas preparar mi zancochito Ah, entonces dime, tu prefieres pagarme un motoconcho para que yo vaya donde tu mamá a ver televisión Ya lo sabes Pero no peleen tan temprano mis hijos Vayan a Multimuebles y llévense las dos Aprovecha la oferta La estufa Gol Premium de 20 pulgadas la tenemos en $7,490 Y los televisores LED de 32 pulgadas en $14,890 Vengan a Multimuebles y no se compliquen tan temprano Multimuebles, aquí está todo